Saludo para la familia Alperes Alcahuamá Y aquí está Winnie Roy Modesto Bayani, saludo para Estudios Más en Arequipa Ahí están las chicas solteras, los solteros, los caballeros, los jóvenes, las señoritas ¡Solteros! ¡El cantautor a mil amores! ¡Eres! ¡El ruso de los Andes! ¡Y los venidos! ¡El Perú! ¡Y los venidos! ¡Puedo crecer! ¡Esto sí! ¡Unida más, unida más! ¡Y donde está la zaraza! ¡Otraja a todos! ¡Y ahora vamos! ¡Gracias amigos! ¡Dice! ¡Halá! ¡Y las palmas! ¡Ariba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y las cheras! ¡Arriba! ¡Ha arriba! ¡Conome de los Andes! ¡Nos ha peinado! ¡Así! ¡Soñorita cancionara! ¡Apepa! 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 ¡Así! ¡Apepa! ¡Sorita cancionara! Es el disco más de recordar Que quiero cantar No quiero cantar No quiero cantar Es por eso me estoy tomando Es por eso estoy cantando Comenzamos cantando Para olvidar a ese grato Para olvidar a ese grato ¡Y haga la maravilla! ¡Sí, sí, sí! ¡Con sabor! ¡Sabor, elegancia! ¡Gracias! ¡Los aviños, el perecho, el caguamán! ¡Al caguamán! ¡Winnie Roy, el cazador ruso! ¡Victoria, Claudia! ¡Edi! ¡Este nació la blanca de Arequipa! ¡Que viva, que viva! ¡A la hija! ¡Se lupa la familia de todos! ¡Esto sí! ¡Y la mano así! ¡Viva! ¡Así, así, 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 así! ¡Y la cabeza! ¡De los andes! ¡Y los agastros, arriba! ¡Y los agastros, arriba! Fuerte Y antes de entrar Arriba Fucha Arriba Fucha Arriba Fuerte Fuerte Y cantando No me toca Es el servicio Eres Y si no me toca Comer Recordar Quiere que tanto Mamá Quiere que tanto Mamá Es por eso me estoy tomando, es por eso estoy llorando Con mis amigos que tengo, para evitar falsa en grata Para evitar falsa en grata ¡Chicas sonrindo fuerte! ¡Eso! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! Con las cervezas, esas pelinas se vuelven hacia arriba ¡Sí! ¡Solteros! ¡Arriba! 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 ¡Dónde están los solteros por ese lado, eh! ¡Los vas a cerveceros! ¡Una chelita quiero tomar! 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 ¡Señorita guarenera! Pues por eso me estoy tomando, es para eso estoy Con mis amigos que tengo, para olvidar que se me encanta Para olvidar que se me encanta Voy a tomar, voy a tomar, con mis amigos voy a tomar Te olvidaré, te olvidaré, en esta cantina te olvidaré Voy a tomar, voy a tomar, con mis amigos voy a tomar Te olvidaré, te olvidaré, en esta jarana te olvidaré Y la palma se rió, la palma se rió, la palma se rió La palma se rió, la palma se rió, la palma se rió ¡Oye! ¡Y a 10! ¡Los vecinos en Perú! ¡Para el club de Perú! ¡Juica! ¡Campión del 19! ¡Vamos! ¡Lacha! 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 ¡Y ahora dice! ¡Oye! ¡Y arriba la mano! ¡Y arriba la mano! ¡Y arriba la mano! ¡Y arriba la mano! ¡Y aquí nos ab�en! ¡Y nos ab�en! ¡Y nos rezan las tantas! ¡Dónde! ¡Y la gente va a celebrar! ¡Y la gente va a celebrar! ¡Saltazo! 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 ¡Arriba! ¡Saltazo! ¡Arriba! ¡Salta chiquita, sáltalo ya! ¡Salta chiquita, sáltalo ya! ¡Salta chiquita, sáltalo ya! ¡Eso baldía, eso baldía, señores! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita, 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 vueltecita! ¡Pégalo, pégalo, 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 pégalo! ¡Gózalo, babylú! ¡Gózalo, Garrett! ¡Bégalo! ¡Subí luces! ¡Y esa bógtita chiquita! ¡Y esa bógtita chiquita! Y esa huequita chiquita, y esa huequita chiquita Y esa huequita chiquita, y esa huequita chiquita Y esa huequita chiquita chiquita Y esa huequita chiquita, y esa huequita chiquita 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 surviving Mami a tus paimana Mami a tus paimana Tiene la familia de Cuba Corazón Ey, ey, se bateadito Ey, ey, se bateadito Ey, ey, se bateadito Y ahora no Sa, sa, se bateadito Sa, sa, se bateadito Sa, sa, se bateadito Rope el cachito Rope, rope el cachito Rope, rope el cachito Rope, rope el cachito Rope, rope el cachito Oye, ¿qué le dice? Juevanse, no seas así Juevanse, no seas así Juevanse, no seas así Besos Somos venidos en Perú Somos venidos en Perú Somos venidos en Perú Soldando, soldando arriba Soldando, soldando arriba Soldando, soldando arriba Soldando, soldando arriba Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Báinalo, gozamos Brítalo, tómalo